Una contratación muy importante se acaba de confirmar en el Barcelona Sporting Club El jugador de defensa central Anderson Ordoñez ha vuelto, es oficial Ahora, no sé si es una gran contratación para el Barcelona Si, es un gran jugador, pero no necesariamente es una gran contratación ¿Por qué? A ver, me explico En defensa el Barcelona tiene a Mena, a Reaga, a Aymar, el Kunti Caicedo De los cuatro centrales, los cuatro han jugado muy bien esta temporada Y todos dirían, a Reaga es el que juega con el nivel más bajo No, no es cierto, se consolidó y es el titular El Kunti Caicedo no le pagan poco, gana un montón de dinero y además es seleccionado ecuatoriano Aymar ni se diga, titular los últimos dos años jugando un gran nivel Y Mena es un extranjero De los cuatro, para que llegue Anderson Ordoñez Para ser el quinto, el quinto jugador, imagínense Tiene que salir uno El primero que caería, obviamente, sería Ángel Sí, pero no me acuerdo, el jugador Mena El jugador Mena de defensa central Tendría que salir de ahí Aparte de eso, yo creo que también deberían salir otros agueros centrales ¿Por qué? Porque normalmente se tiene tres agueros centrales de nivel Y uno más que es joven, que venga a apoyar, que se consolide, que ayude cuando no están los tres Aquí Barcelona tiene cuatro centrales Ya sacamos a Mena, recuerden, ya sacamos a Mena Tendría Aymar, Tendría el Kunti Caicedo, Arriaga y ahora Anderson Ordoñez Uno de ellos tendría que salir ¿Cuál tendría? Yo pienso que sería Darío Aymar Una probabilidad, no es cierto esto Pero para que llegue Anderson Ordoñez Tendría que salir uno Porque cuatro defensa centrales de calidad de nivel Sí, es un equipo grande el Barcelona Y qué genial que tenga tan buenos defensas Sin embargo Complicado pagarles Complicado tener agueros centrales de gran nivel en la banca Por lo cual, pienso que dos deberían salir Y Barcelona ya creo que trajo, me parece, no me acuerdo el nombre ahorita Pero tiene un saludo atrás, joven Bueno Es complicado Pero también es confirmado Anderson Ordoñez ha vuelto al Barcelona ¿Quién se irá? Déjenme en los comentarios ¿A quién? A ver, ustedes ¿Quién creen que debería salir? ¿Y quién creen que va a salir? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque, digamos Mena debería salir Y Aymar va a salir ¿Por qué? Mena por su bajo nivel Y Darío Aymar por su gran nivel No sé si se entiende muy bien Lo que quiero es que me digan ¿Quién piensa que va a salir de Barcelona? Para que llegue Anderson Ordoñez Estoy segurísimo Que no se va a quedar con 5 defensas centrales de gran nivel Así que déjenme en los comentarios Lo metí a Mena como de gran nivel Pero no es de gran nivel Para ti, chonera lista ¡Pedazo! ¡Ay!